Andando con mi guitarra Lo acompañan en el chiche Mientras juegan al billar En lo de José Ledema Canta Teobaldo Bazán Y arpegia con doce cuerdas Fue quien me enseñó a entonar Y mis versos los recuerdan Decía el Pato Pereira Silencio que canta Janti Después Mercado y Cerezo Mientras tomamos un Chanti Luego el bar fue del Javier Ese flaco que era un dandy Y en barrio Montevideo Cita en la cancha de bochas Allí escuché a Pachamé Que se acompaña con viola En el club de Peñarol Y si no en la doble cola Entre dados y naipes La farra en lo de Kelube El Tucci y el Gino Horaci Otros maestros que tuve Guarida en la principal Barcito por donde anduve Bajando de la cantera Al costado del camino Los sábados a la siesta En la taberna de Pinino Te cantaba unos boleros Mientras servía unos vinos La Graciela Don Jerez Y la Coca en seis esquinas Y una noche sin final Al Lanchi que está en Yoxina Con el Imael Con el Imael, el Lucas Y el Sapo por las cantinas En el barrio de La Perla El club siempre fue una fija Donde se oye a través año Canciones para que elijan Junto a su hermano y el chancho Si les ro que me corrijan Y los hermanos Domínguez Con unas ambas carperas O tal vez un vals criollo En el club Martín Ferreira En el Almirante Brón O en el club de caza y pesca Música y cena show En lo de Ramón Gomera Afina el payo Godoy Una simple chacarera Marcelo acompaña al padre El santiagueño Herrera Primer barco en escenario Lo tuvo el pata de León Allí el maestro Vélix Tocaba con su acordeón Canta el Aldo Fioramonti Y el Coco Cuello un señor Este folclore argentino Es la pasión que nos une La última pide el dueño De viernes ya se ha hecho lunes Me voy con Pablito Vecchio Les cantó el Paco Funes Música 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 Música